Bienvenidos a Maine Public News Connect, noticias originales de Maine Public Radio, emitidas semanalmente en español, francés, portugués, somalí e inglés. Soy su presentadora, Paola Hernández. Hoy es viernes 16 de diciembre y estas son las noticias más destacadas de la semana. La Asamblea Legislativa de Maine inició este mes un nuevo periodo de sesiones, con el grupo de legisladores más diverso de la historia del estado. Entre los que juraron sus cargos la semana pasada figuran los dos primeros representantes estatales somalíes y la primera mujer negra del Senado de Maine. Además, la diputada Rachel Talbot Ross de Portland fue elegida presidenta de la Cámara de Representantes, convirtiéndose en la primera persona de raza negra que ocupa ese cargo. En su primer discurso como presidenta de la Cámara, Talbot Ross dio la bienvenida a la nueva diversidad de la legislatura y dijo que cree que somos un solo Maine. El comienzo de la nueva sesión legislativa fue tenso, al no aprobarse un proyecto de ley de financiación de emergencia. Los demócratas esperaban aprobar una ley que habría proporcionado cheques de 450 dólares a casi un millón de residentes para ayudarles a cubrir el costo de la calefacción este invierno. También incluía fondos para ayudar a las familias que tienen dificultades para pagar el alquiler. No suficientes republicanos apoyaron la legislación, diciendo que querían más transparencia en el proceso de decidir qué incluir en el proyecto de ley. La legislatura aún podría considerar el proyecto de ley de financiación cuando vuelva a reunirse en enero. Por su parte, la senadora Susan Collins y el congresista Jared Golden piden que el próximo presupuesto federal incluya 500 millones de dólares en ayudas a la calefacción para familias con bajos ingresos. Collins y Golden afirmaron que su petición está motivada por el aumento del costo del combustible para calefacción y de la electricidad. En un comunicado, los dos legisladores señalaron que el combustible para calefacción es un 70% más caro este año en comparación con el año pasado. El martes, unas 15 personas de la provincia angoleña de Cabinda se reunieron en Portland para llamar la atención sobre la situación política en su país de origen. Cabinda está separada geográficamente del resto de Angola y durante décadas ha sido escenario de violencia entre grupos armados que buscan la independencia y el ejército angoleño. Los manifestantes de Portland dijeron que querían que el gobierno de Estados Unidos prestara más atención al actual conflicto de Cabinda y ayudara a negociar una solución pacífica. La protesta tuvo lugar mientras el presidente Joe Biden daba la bienvenida a decenas de líderes africanos a una cumbre diplomática en Washington, entre ellos el presidente de Angola. Para Maine Public News Connect, soy su presentadora, Paola Hernández. Gracias por sintonizarnos. Pueden ver el programa gratuitamente en Facebook, YouTube o MainePublic.org así como en la Televisión de Acceso Comunitario de todo el Estado. Si disfrutan del programa, no duden en darle me gusta, comentar y compartir. Pueden suscribirse para recibir enlaces directos a los videos en su idioma preferido a través de nuestro boletín de noticias y grupos de WhatsApp. Nos gusta saber de ustedes, así que no duden en enviarnos sus opiniones e ideas. Podrán acceder a nuevos episodios y boletines todos los viernes. Disfruten un feliz fin de semana y los esperamos la semana que viene. Maine Public News Connect se asocia con grupos maravillosos de todo Maine, comprometidos a proporcionar acceso a noticias e información importantes para todos. Nos gustaría reconocer especialmente a Maine Public News Connect ha sido posible gracias a colaboradores individuales, empresas y fundaciones de todo Maine, y especialmente a Seaport Credit Union, Hannaford Supermarkets, IDEX, Ku & Patricia Yun, Maine Housing y The Sam L. Cohen Foundation. Gracias por su importante apoyo. Maine Public News Connect es posible gracias a Ku & Patricia Yun, comprometidos a unir las diferencias culturales en nuestras comunidades. En Maine Housing, la vivienda es comodidad. La vivienda es la clave. Maine Housing está aquí para ayudar a que las viviendas sean más cálidas, más seguras, y más asequibles para los habitantes de Maine. Visite MaineHousing.org para ver una lista completa de servicios. Los supermercados Hannaford celebran la diversidad de sus empleados, clientes y comunidades, y se comprometen a fomentar un entorno acogedor. Juntos, son más grandes que los comestibles. Más información en Hannaford.com. Si desean apoyar este proyecto, pónganse en contacto con Corey Morrissey al número de teléfono 207-232-0241. Video sin audio. Sonido de � rés resistencia. Sonido deow Aires. Sonido de abogación. Sonido de abogación. Sonido de abogación. Sonido de abogación. Gracias.